Ok, ¿quién de nosotros seré? Me parece que tú eres un peinero ¡Oh no! ¿Estará bien? ¡Cayó al vacío! ¡Sigues tú! ¡Oh, ok! Izquierda o derecha Izquierda, derecha Estoy bien, no se preocupe ¡Sí, ya casi lo tienes, Weary! ¡Bien, seguiré por acá! ¿Y tu turno? No, Karol ¿Sigues tú? Ok, hagámoslo Vamos, girlfriend, debemos ir ¿Por cuál camino debería ir? ¡Vamos, apúrate! Ok, ok, es solo que... ¡No, no puedo hacerlo! Si no te apuras, el vidrio se romperá y... ¡El tiempo se termina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Auch! ¡Ven aquí, boyfriend! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No fue una pregunta! ¡Ven aquí! ¡Debo ayudarlo! ¡Veamos! ¡Este es seguro, pero este no! ¡Adiós! ¡No! ¡Detengo! ¿Quién ríe ahora, eh? ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡Se acaba el tiempo! ¡Sigamos! ¡Estamos a salvo! ¿Están todos listos? ¡Debemos ganar esto, girlfriend! ¡Será fácil! ¡Ese es mi amigo! ¡Ey, tanque! ¡Ey, amigo! ¿Qué tal todo? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigo, te veo en Navidad. Eso creo. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Ok! ¡Es hora de jugar! ¡No podrán ganar! ¡Odio este juego! ¡Mickey Mouse! ¡Pero... ¡No podemos perder! ¡Tranquilo! ¡Ganaremos! ¡No puedo! ¡Caheré al vacío! ¡Necesitas ayuda! ¡Detente! ¡No puedo volar! ¡Sólo dos gusanos más! ¡Boyfriend! ¡Haz algo! ¿Algo? ¡Ya sé! ¡Utilizaré todo mi poder! ¡No eres tan fuerte! ¡No está funcionando! ¡Girlfriend! ¡No te preocupes! ¡Ya! ¡Es lista! ¡Qué idiotas! ¡Los odio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Dije! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Soy más fuerte de lo que piensas! ¡Ya! ¡No! ¡Espera! ¡Mirad! ¡Por favor! ¡Perdón por esto! ¡Mi chica me salvó! ¡Es hora de trabajar! ¡Es hora de dormir, amigo! ¡Eso es! ¡Shh! ¡Dulces sueños! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Es eso una salida? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Muévanse cuando diga luz verde Si se mueven después serán eliminados Crucen la línea antes de que el tiempo se acabe o serán eliminados Empiecen ¡Oh! ¡Este es sencillo! ¡Miren! ¡Ya estoy primero! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Perdí! ¡Me parece que volveré a hacer mis tareas! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacerme? ¡Ah! ¡No puede ser! Creo que ya no quiero jugar ¡Deprisa! 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 ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Soy el único sobreviviente! ¡Y el tiempo se acaba! ¡Solo un poco más! ¡Yujú! ¡Gané! No tan rápido amigo Me temo que no No cruzaste la línea Ok ¿Debo hacer que la galleta siga la forma de un paraguas? Esto será difícil Empezaré por aquí con... ¡Oh no! Entonces si lo hago por... ¡Oh por favor! ¡Esto no se ve bien! ¡Uf! ¡Me cansé de jugar tu estúpido juego! ¿Eh? ¡Lo hice! ¡Terminé mi galleta! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Todos están fallando! ¡No jugaré a esto! ¡Que viva la anarquía y la revolución! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este es el destino... ¡Cielos! Si no termino esto, mi destino será la muerte ¡Y aún soy muy joven! Paciencia, tranquilo ¡Ah! Esto me está dando hambre ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Finalmente lo hice! ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¿Dónde estamos? ¡Ey amigo! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué debemos hacer? ¡Andando! ¡Debemos moverlos! ¡Muévete! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Los matan! ¡Los están matando! ¡Corran! ¡Oh, estúpido! ¡Acabas de moverme! ¡Por favor, ayuda! ¡Ah! ¡En el nombre de... ¡Oh! ¡En el nombre de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Siento algo en mi espalda! ¡Soy un ninja! ¡Y puedo ser invisible! ¡Odio las arañas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ahora veamos él! ¡Ya, ja, ja! ¡Elijo... ¡Un caramelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo ganar esto! ¡Esto es por ustedes! ¡Veamos si te puedes resistir al ritmo! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Abo esta canción! ¿Cuándo se terminará esto? ¡Estoy harto de jugar a este juego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es un error! ¡Me equivoqué de juego! ¡Déjame salir por... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es nada fácil! ¡Ah! ¡Auch! ¿Pero qué? ¡Fue un accidente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Estoy tan cerca! ¡Y no creo que esta muñeca se dé cuenta si hago un ligero paso para pasar! ¡Rojo! ¡Oh, no! ¡Estoy sudando mucho! ¡Estamos a salvo! ¡No tan rápido, azul! ¡No, espera! ¡Ahora es tu turno! ¡Tú no me matarás! ¡Lo haré yo mismo! ¡Gané! ¡No! ¡Tú no ganaste! ¡Tú sigues! ¡Pero crucé la línea! ¡Ah! ¡Esto es muy... ¡Ah! 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 ¡Habían dos impostores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.